El periódico JIC ha sido durante 25 años el difusor más importante de los logros del deporte cubano. De igual manera ha divulgado los avances de la ciencia y la tecnología en el deporte y el desarrollo de nuestras escuelas deportivas, así como todos los procesos fundamentales de nuestro deporte. Creo que ha arribado a sus 25 años cumpliendo sus objetivos propuestos. De igual manera el periódico JIC se ha encargado de divulgar y promover todo lo que exponemos sobre la historia del deporte cubano en el Salón del Deporte Cubano y también ha sido promotor de nuestros planes, de nuestros proyectos y la programación de este Salón. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!